En medio de un ambiente de festividad y orgullo, Barranco Armeja celebra su cumpleaños número 102. Desde 1922 esta ciudad cumple un papel fundamental en la industria petrolera de Colombia, donde día a día ha venido desarrollando su cultura. En un día como hoy, 26 de abril, los barranqueños se unen para celebrar el cumpleaños de su tierra. Las calles de Barranco Armeja se llenan de color con sus desfiles anuales, conciertos y actividades culturales, en donde se resalta la gran diversidad que tiene esta ciudad. Barranco Armeja es mucho más que un distrito. Es un hogar para aquellos que la habitan y un cálido lugar para quienes la visitan. Es por esto que en este aniversario 102 no solo es una ocasión para festejar, sino también para seguir cuidando el legado de nuestra ciudad. Nos sentimos orgullosos de ser barranqueños. Desde Enlace Televisión le deseamos un feliz cumpleaños a Barranco Armeja.